bueno 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 recolchido cosas con los pelones y ahí está ahí es otra cosa como ahora vamos a ir a la torre Eiffel así que nada vinimos a eso y a comer o de seccionar el boi arriba contentos allí arriba estaremos en unos segundos estamos adentro todavía no subimos pero mire oh y mi pelo está incontrolable esa arribita a verles muestro desde arriba Bueno, ahí vemos cómo se paga la torre Eiffel, porque cambiamos los planes, mucha gente, hay un montón, o sea, vamos a estar mínimo tres horas acá perdiendo el día para subir, y los chicos ya subieron una vez y de noche dijeron que sea mucho más linda la ciudad y todo, así que nada, ahora nos vamos a ir para unos outlets, unos outlets parisinos, como a 40 minutos de acá, así que, y a la noche vendremos a subirnos a Jato, Eiffel, por suerte nos quedan unos días, así que, si no sucede hoy, sube el otro día, pero ya la tenemos acá, todos los días la vemos. Buenas, 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 estamos en un outlet hermoso que nos vinimos por acá, 40 minutos de viaje igual, un montón, pero una belleza. ¿Esto está jugando una banito? Una banito acá. Está muy linda, ¿sabes? Oh, ¿qué suena en París y en un Tesla? Suave, suave, viviendo la vida suave, ellos ya lo saben, que toda la noche me hablan con la noche, para ver que sale y suave, suave, me enamoro, suave, suave, baby trágalo, suave, suave, yo subo hasta la cima solo para ver a la Sетыria. Poniendo un papi, chicos mi papi, la gente pide un deseo cuando me ve pasar, conocen el término mo smoothly, y yo lo termino humans, y me haría la llen. Solo pienso en ganar, ya está.. Bueno, nos llevamos hoy a la Torre Eiffel pero estamos pasando por un túnel para ir al arco del Chigón Miren, y acá hay un gran ciudadano cantando con nosotros Bueno, no pudimos ir arriba pero estamos acá Más o menos lo mismo Nada, no pudimos sacar entradas porque se cerró Así que hoy no tuvimos suerte en nuestro lado turístico Pero tuvimos suerte en las compras Así que nada, mañana será otro día Y todavía no termina esto, ¿eh? Acabamos de noche, vamos a ir al barrio rojo de París Ahora me voy a sacar fotitos ¿Qué onda? ¿Pensaron que me había olvidado? Pues no, mi chiela Vamos a subir a la Torre Eiffel Miren, no caigan en esas Son estafas, lo vimos por internet Son estafas Estafitas Así que bueno, les muestro cuando están Me distrayó la ruta Nada, bueno, les muestro arriba Vamos a subir aquí Estamos debajo de la Torre Eiffel Le copamos el Uber con muchachilla argentina Estamos por comernos en Subway 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 Nos alimentamos y seguimos al mundo de las compras Momento Fotos Alguien viene su primer Versace ¿Quieren verlo? En otro video Y acá Él es duro Él es duro Sí, lo del duro Lo del duro Un manianteñete Él es duro Él es duro Lo veo bien hecho No Ahí ¿Ves? ¿Es un karaoke? Bueno, hoy no tuvimos suerte con el turismo Así que no pudimos acceder a la Torre Eiffel Tampoco al Arquete de Triunfo Pero estamos acá Así que besitos Después grabo en la noche ¿Cómo andan? Bueno Al final no salimos al Berro Rojo Tampoco porque los chicos sin soleros Porque tuvimos todo el día ajo hacer Así que Vean, están gustando Yo con besitos Yendo a El Verdadera party ¿Dónde está la party? Aquí está la party Lo conseguimos yendo Tampoco Pero vamos a estar Llamando la ropa Llamando un mojito Tío Llamando una máquina Cierto Lo he quitado 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 Creo que es a dos Y ¿Estás jodiendo? No sé que me faltan cuatro Pero ¿Cuánto lo pusiste ya? Ahí está Y quedan tres Para meter esto Y ahora me faltan tres Tengo que buscar más plata ¿Verdad? Pero amigo ¿Eso fue que era? ¿Eso te lo llevó a tu pieza? Bueno Ya pudimos poner a lavar Mi lavarropa Pero faltó para el de ayer No sé O sea Como que nos comieran Así que yo No hay hielo Así que vamos a probarlo así A ver Mojito Birra Aromati Tequila No se ve muy rico esto No creo que salga bien esto No creo